La Asamblea Nacional pueda proceder a la fiscalización y al enjuiciamiento político también, alcaldes y prefectos. En vez de estar ahí gritando, me hubiera estado despachando cuando era juez. 12 meses para hacer lo que debía hacer en tres días. El racismo, la discriminación, solamente podemos combatirlo partiendo del reconocimiento de que existe. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en Pleno Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el pasado martes una resolución por la defensa de la ciudadanía universal y en contra de toda forma de discriminación. La Asamblea Nacional se pronunció a través de una resolución por la defensa de la ciudadanía universal y en contra de toda forma de discriminación. Esto tras los términos insultantes utilizados durante el informativo semanal Gracias por Nada del canal español InterEconomía TV, conducido por el periodista José Antonio Fuster, en el cual se satirizó al ecuatoriano a través de estereotipos deformados de manera altamente hostil, con el fin de generar una burla grosera, sin reparar para ellos en expresiones vulgares, xenófobas y racistas que reproducen e incitan públicamente a la discriminación, odio y a la violencia hacia la comunidad ecuatoriana. La legisladora Lira Villalba de la Bancada de País y los Aliados condenó todo acto de discriminación y dijo sentirse orgullosa de sus raíces ecuatorianas. Somos, como decía el maestro Osvaldo Guayasamín, una unidad de 8.000 años de cultura precolombina. Carlos Viteri, también de País, cuestionó las evidentes actitudes de discriminación en los países europeos. El racismo, la discriminación, solamente podemos combatirlo partiendo del reconocimiento de que existe. Mientras que Dori Solís solicitó se incorpore un artículo dentro de la resolución para que existe el uso responsable y ético de las redes sociales. Convocar al compromiso de los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios, a orientar su labor bajo los principios de ética y respeto a los derechos humanos y evitar toda forma de programación y publicidad racista. Lourdes Cuesta del Movimiento Creo planteó que dicha resolución sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para demostrar que esta Asamblea está hablando en serio cuando habla de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Con 129 asambleistas presentes, el Pleno aprobó la resolución con 80 votos afirmativos. María Fernanda Medina, TVL Noticias. De otro lado, la continuación del primer debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Educación Superior, LOES, se orientó en garantizar el acceso a la educación superior, en especial para quienes no cuentan con los recursos necesarios o pertenecen a grupos de atención prioritario. Aquí el resumen. El primer debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Educación Superior, LOES, continuó con la intervención de la legisladora Brenda Flores, representante de Galápagos. Allí propuso la creación de sedes y extensiones universitarias para la región. Asimismo, es necesario que se establezca un plan de contingencia para poder brindar estos servicios a todos los jóvenes que quieran seguir estudiando en el lugar que los vio nacer. En tanto que Patricio Donoso, por el movimiento CREO, solicitó garantizar el acceso a la educación superior en virtud de su vocación. El direccionar inteligentemente, por supuesto, para que cada ecuatoriano resuelva su futuro con cierta preparación. Mientras que Montgomery Sánchez planteó que es necesario el incremento del presupuesto, facilidades para autogestión y a su vez fortalecer la investigación. Si no hay educación, no hay progreso, no hay libertad, no hay bienestar. Me siento orgulloso de ser producto de una escuela fiscal. Por su parte, la legisladora Silvia Salgado recordó que la Constitución establece que la educación es un derecho humano y por ende la gratuidad y el libre acceso hasta el tercer nivel. Como un bien público, porque ahí está precisamente el cambio transformador y el cambio estructural que se dio a partir de esta Constitución y a partir de la aplicación de la ley. Al cabo de 11 intervenciones, se suspendió la continuación de la sesión número 476. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El Parlamento ecuatoriano impuso la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo a Fernando Millán Ludeña Rodríguez. El deportista es un atleta ecuatoriano que ha participado en varias competencias. En 2014 corrió durante seis días los 254 kilómetros de la Maratón de Sables. Posteriormente participó en la Antarctic Ice Marathon, 100 kilómetros, donde logró el cuarto lugar. Y por último completó la media maratón en dos horas, 31 minutos y 17 segundos en la mina de oro de Poneng, de Sudáfrica, lo que le permitió adjudicarse un récord Guinness. Esto jamás había sido realizado en el mundo y un ecuatoriano se atrevió el año pasado a plantearse lo que no sueño. Afortunadamente lo pudimos cumplir y conseguimos el primer récord Guinness deportivo para el país. Lo pudimos hacer, esto está documentado y afortunadamente le vamos a presentar al mundo el próximo año a través de un documental, la belleza del Ecuador, porque tenemos una maravilla y adicional tenemos el punto más cercano al sol. De otro lado, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Memorando de Entendimiento entre Ecuador y Australia que garantiza a los ciudadanos la obtención de visas de trabajo o vacaciones. El acuerdo entre Ecuador y Australia que busca que los jóvenes entre 18 y 31 años puedan viajar hacia el continente insular por trabajo o vacaciones hasta por 12 meses, obtuvo un respaldo positivo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. La ponente del Memorando e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Wendy Vera, argumentó por qué el Parlamento debe aprobar el acuerdo. Se alinean con los principios constitucionales que reconocen los derechos de los y las jóvenes así como los objetivos de promoción progresiva de la ciudadanía universal. Por su parte, el legislador Mauricio Zambrano insistió en aprobar el instrumento internacional entre Ecuador y Australia. Que también favorecerá a jóvenes ecuatorianos que quieren visitar otros países y que quieren aprender de otras culturas. Asimismo, jóvenes de Australia pueden venir para acá. Fernando Flores, asambleísta por el movimiento Creo, señaló además que a través de este acuerdo jóvenes de Ecuador podrán trasladarse a Australia por 12 meses con una visa que les permitirá trabajar. Este tipo de iniciativas son justamente las que van a permitir que comience el Ecuador a hacer esa potencia turística que hoy en día queremos todos los ecuatorianos. Mientras que Esther Cuesta, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, resaltó el beneficio del acuerdo con Australia para fomentar el turismo y trabajo. Es así que jóvenes emprendedores podrían adquirir en Australia experiencias de vida y conocimientos que a su regreso serán puestos en práctica en los sectores estratégicos de la economía del Ecuador. Al cabo de cuatro intervenciones, se aprobó por unanimidad el acuerdo entre Ecuador y Australia sobre visas de trabajo y vacaciones. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, defendió el error inexcusable. El funcionario compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Ahí respondió las preguntas de los legisladores y rechazó que el cruce de correos electrónicos con el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, signifique una intromisión en la justicia. Cerca de cuatro horas duró la sesión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en donde compareció el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. El funcionario defendió la aplicación de la figura error inexcusable por el que varios jueces fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. Son destinos de personas que se encuentran en juego, de administradores de justicia que sin ninguna razón jurídica han decidido contra norma expresa. A eso se le llama error grosero de derecho. En esta primera intervención, Gustavo Yalc invirtió más de 60 minutos en explicar cómo en países como España y Colombia ya se utiliza la figura de error inexcusable. Hoy está afuera gritando. En vez de estar ahí gritando, hubiera estado despachando cuando era juez. Doce meses para hacer lo que debía hacer en tres días. Según dijo, el Código Orgánico de la Función Judicial establece tres caminos para aplicar el error inexcusable. Cuando el Consejo de la Judicatura actúa de oficio, por solicitud de una autoridad o por denuncia de ciudadanas. Sobre esta última reveló algunas cifras. En el 2014, 489. El 15, 392. En el 16, 439. De lo que va el 17, 360. Luego vino el turno de las preguntas. Guillermo Cel y César Rón cuestionaron el cruce de correspondencia entre el presidente del Consejo de la Judicatura y exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. La preocupación que hoy día vive, lamentablemente por todos los hechos que vienen aconteciéndose en torno a la falta de confianza con las instituciones. Yo declaré públicamente ante la prensa, hace varias semanas cuando salió esta información, de que el presidente debería renunciar. Y agradezco también que ya no me pidas la renuncia. Hasta el momento no hay fecha para una nueva sesión de la Comisión de Justicia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleístas del movimiento Creo entregaron la solicitud de juicio político en contra de Gustavo Yal y el Consejo de la Judicatura. Acusan al presidente del Consejo de la Judicatura de incumplimiento de funciones. Raúl Tello y Esteban Bernal entregaron de manera oficial en gestión documental de la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político en contra de Gustavo Yal y el Consejo de la Judicatura. Ellos aseguran tener las pruebas necesarias para demostrar el incumplimiento de funciones. En donde se ve de manera clara la injerencia desde el Consejo de la Judicatura en las resoluciones de los jueces. ¿Y eso concordante con qué? Con decisiones posteriores que significaron la destitución, utilizando el error inexcusable. A su pedido adjuntaron 40 denuncias y 15 pruebas testimoniales entre videos y documentos que, según los legisladores, relata el modus operandi del Consejo de la Judicatura para interferir en la justicia. Presiones a través de la entrega de sentencias preestablecidas, previamente determinadas, en las cuales inciden directamente en la justicia. En el marco de la comparecencia del presidente de la Judicatura a la Comisión de Justicia, tres jueces destituidos intentaron ingresar a la sala para denunciar supuestos abusos en la aplicación del error inexcusable. Hernán Ulloa, su abogado, sostuvo que fueron inventados procesos para destituir a los magistrados. La gran mayoría de jueces que se encuentran denunciando han sido jueces que no se han prestado para seguir los dictámenes del Consejo de la Judicatura y luego de que ellos resolvieran conforme a su criterio como manda la Constitución y la ley. Ante la solicitud de juicio en su contra, Gustavo Yalc expresó su rechazo. Ni en el tema del error inexcusable, ni en ningún tema, el Consejo de la Judicatura ha incumplido sus funciones. Por el contrario, las hemos cumplido a cabalidad. Cabe recordar que esta es la segunda vez que desde que está vigente la Constitución se solicita el pedido de juicio político en contra de los magistrados del sistema de justicia, pues en el 2011 el exasambleísta Mauro Andino pidió el juicio político en contra de nueve vocales del Consejo de la Judicatura, petición que no contó con los votos para enjuiciarlos ni absorberlos. En ese año, mediante consulta popular, se consultó a la ciudadanía sobre cambios en el sistema de justicia, hecho por el cual el Consejo de ese entonces feneció y se dio paso al Consejo de la Judicatura de Transición. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Consulta Popular. Gracias por continuar con nosotros y ahora les informamos que el presidente de la República aceptó tres preguntas del movimiento Alianza País para la consulta popular. Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, tras la reunión que mantuvo la bancada legislativa del movimiento de gobierno con el jefe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que son tres las preguntas acogidas por el presidente de la República para que consten en la consulta popular. Fue enfático en señalar que esta no debe ser regresiva y no debe desinstitucionalizar al país, sino fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y el proceso político que ganó las elecciones del pasado 2 de abril. La primera, plantear una pregunta sobre el cual la Asamblea Nacional pueda proceder a la fiscalización y al enjuiciamiento político también, no solo de los ministros de Estado, sino también de los secretarios con rango de ministros, presidente del IES, BIES, gerentes de empresas públicas nacionales y también alcaldes y prefectos, que permita enmendar la Constitución para considerar imprescriptibles los derechos, los delitos sexuales que se cometan contra niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el primer mandatario, Lenín Moreno, reconoció que aunque haya divergencias, se busca gobernar en cohesión y para beneficio de todos los ciudadanos. Es posible que planteando grandes objetivos nacionales lleguemos a acuerdos con facilidad. Yo sé que no necesariamente vamos a estar de acuerdo con todo. Está previsto que un equipo de la presidencia sintetice todas las preguntas recibidas y aliste el contenido final del documento que será consultado al pueblo ecuatoriano. La lista definitiva se dará a conocer el próximo lunes 2 de octubre, dijo el jefe de Estado. Karel Sack, TVL Noticias. Sobre este mismo tema, el movimiento Alianza País defiende la posibilidad de que la Asamblea Nacional fiscalice a prefectos y alcaldes. Esta iniciativa para la consulta popular fue aceptada por el presidente de la República tras la reunión con el bloque legislativo de Alianza País la noche del miércoles. Una de las preguntas propuestas por Alianza País para la consulta popular es que los alcaldes y prefectos estén sujetos al control político y de fiscalización de la Asamblea Nacional. El legislador del movimiento Creo, Héctor Yepes, explica que actualmente esa es facultad de los gobiernos locales. Si vamos ya a juicio político, a instituciones, etc., esa es la competencia de los concejales en el caso del alcalde o de los consejeros provinciales en el caso de los prefectos. Carlos Viteri de Alianza País defiende la iniciativa. Señala que la normativa legal faculta a la Asamblea Nacional solicitar información a todas las autoridades de elección popular. La Asamblea Nacional tendrá que regular los mecanismos, las circunstancias o las motivaciones en base al cual considere que haya que intervenir o haya que fiscalizar a todo lo cual la autoridad. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, se incluya como sujeto de juicio político al director del Seguro Social o del Banco del Seguro, está bien. Secretarios con rango de ministro, por ejemplo. También me parece bien. Lo que no podemos hacer es violar la autonomía de los gobiernos locales que ya tienen sus propios órganos de fiscalización que la gente elige, sino para qué tenemos concejales. Por otro lado, la noche de este miércoles, el presidente de la República reveló que la pregunta sobre la postulación indefinida de autoridades estará en la consulta popular. El asambleísta Esteban Melo es cauto al momento de responder cuál será la postura que adopte el bloque de gobierno. Nosotros luchamos por el incremento de derechos y la libre postulación en este sentido es un incremento de derechos. De ahí que prefiere alinearse a las otras dos preguntas propuestas por Alianza País, considerar imprescriptibles los delitos sexuales contra los menores de edad y colocar un impuesto a los ciudadanos cuyo patrimonio supere el millón de dólares. La situación del deporte en Ecuador fue el tema de discusión del programa Tercer Debate. Un exfutbolista y un periodista deportivo fueron los invitados de esta semana. Polo Carrera, futbolista profesional ecuatoriano, analizó la realidad de los deportistas en nuestro país. Durante el programa Tercer Debate señaló que uno de los principales problemas es el económico. Antes nosotros en los años 65 que fuimos a una competencia tratando de llegar a un mundial no teníamos lo que tienen ahora los futbolistas. El periodista deportivo Alex Puruncajas señaló que si bien en Ecuador existe infraestructura para el desarrollo de ciertos deportes, el problema persiste por la falta de acompañamiento. Falta ver abajo a los jóvenes porque los ya consagrados está bien, no es que esté mal que haya ese plan de alto rendimiento para los destacados, pero hace falta ver un poco más abajo los talentos que están por fuera. Los expertos también analizaron la realidad por la que atraviesa la selección ecuatoriana de fútbol, sobre todo tras las investigaciones dentro del caso FIFA Gate. Porque mire que el ingeniero Chiriboga estuvo hasta cuando jugaron cuatro partidos, cuando sacaron 12 puntos, después tuvo un problema, claro, después tuvo un problema judicial. No está mal creo yo, profe, que se inicie una renovación de los jugadores, pero quizás la forma es como no se maneja bien. Tanto Polo Carrera como Alex Puruncajas creen que las esperanzas de clasificar a la próxima cita mundialista son nulas. Para mi concepto debían dejar de terminar los dos partidos de Quinteros, hacer la evaluación que ha pasado con la selección y tomar los correctivos necesarios. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha elegido al mejor técnico del fútbol ecuatoriano, pero no se ha visto el perfil. El próximo 5 de octubre, Ecuador enfrentará a su similar de Chile por la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, el monitoreo sísmico en Ecuador fue tema de análisis en esta semana en el programa Termómetro Ciudadano, que contó con la participación de tres invitados expertos en la materia. Con la interrogante, ¿sabe qué hacer en caso de sismo? Arrancó el programa de los medios legislativos Termómetro Ciudadano. En este espacio, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de decir lo que piensan. Salir a un parque o a algún lugar abierto para proteger. Salir a una zona segura, si es que estoy cerca de una. Frente a ello, el especialista en desastres Daniel Arteaga explicó qué parámetros deben cumplirse. Conocer, hacer caso a los organismos oficiales y saber qué voy a hacer primero conmigo para después saber qué voy a hacer con el resto. En aspectos de prevención, Mario Ruiz, vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Sismología, recordó las medidas que adoptó México tras el terremoto de 7.1 grados como un sistema de alerta temprana. Puede avisar de que ha ocurrido un sismo y de que la gente puede tomar medidas en segundos. Un tercer análisis fue de Luis Andino, experto en políticas urbanas y de vivienda. Dijo que el Ecuador tiene una variedad de suelos, de ahí la problemática, pues las construcciones son informales y muchas de ellas sin las medidas de seguridad. Alrededor del 70% de todo lo construido es informal, es decir, construido sin participación profesional. Ya en las conclusiones, los expertos dieron propuestas y observaciones. Todos somos responsables de la gestión del riesgo y nadie se libra de hacerla. Orgullosos de que el Ecuador tiene una red sísmica de primer nivel. El programa Termómetro Ciudadano es transmitido los días jueves a las 18 horas por los medios legislativos. Mariela Logroño, TVL Noticias. A continuación, revisamos los hechos que han generado noticias en las últimas horas. La mañana de este sábado se conmemoró el noveno aniversario del referéndum aprobatorio de la Constitución de la República del Ecuador en Montecristi, provincia de Manaví. En el acto organizado por el Gobierno Nacional, el presidente Lenín Moreno destacó que en el año 2008 cambió la historia de la patria en favor de la mayoría de ciudadanos. El mandato popular fue bien claro, redactar una carta magna que nos permitiera cambiar la estructura de un Estado caduco, injusto, opresor, extorsionador, tomado por solamente intereses particulares que habían mancillado, que habían herido de muerte a la patria. Por su parte, el titular de la legislatura, José Serrano, resaltó el proceso transformador que logró el gobierno del general Eloy Alfaro, quien precisamente nació en Montecristi y gobernó el país en dos mandatos, de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. Sostuvo que la nueva carta magna garantiza derechos fundamentales. En Montecristi, la patria nació dos veces. La primera, hace poco más de 100 años, el pensamiento radical, alfarista y el poder popular transformaron al país. La segunda, hace nueve años, volvió a nacer con el fuego de las conquistas sociales. Y también aprovechó la ocasión para referirse a la lucha contra la corrupción. Nada se debe esconder con respecto a actos de corrupción y acciones que deba tomar la justicia. Más de 5.000 personas asistieron al evento, que contó con la presencia de asambleístas, exlegisladores y diversas autoridades. Karel Sack, TVL Noticias. La esencia de la ley. Las comisiones especializadas ocasionales son aquellas propuestas por el Consejo de Administración Legislativa Cal, que posteriormente son aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional y terminan sus funciones cuando se cumplen los fines para los cuales fueron creadas. En nuestro segmento, la esencia de la ley, revisaremos los alcances de dichas mesas contempladas en la ley orgánica de la función legislativa. La Comisión Ocasional Ampetra, la Mesa para el Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres y la Comisión para Coordinar, Evaluar y Dar Seguimiento al Cumplimiento de las Responsabilidades del Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fueron las tres mesas creadas en la Asamblea Nacional con la finalidad de sentar un precedente ante diferentes realidades que se registran en el país, que han destruido psicológica y físicamente a cientos de familias ecuatorianas. El caso Ampetra tiene su origen en la vulneración de derechos de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Ampetra, en Quito, al haber sido víctimas de abuso sexual por parte de un docente de la institución, quien ya fue sentenciado por el delito. Como parte de la sentencia por este caso, se determinó que debían realizarse compensaciones de orden económico a las víctimas y la colocación de una placa en el colegio como evidencia de la lucha contra el abuso y la violencia. Sin embargo, los padres de familia no conformes con el cumplimiento de la sentencia solicitaron a la Asamblea Nacional se los escuche y asesore en la posibilidad de sancionar a la institución educativa en mención y a sus directivos. Ante esto, en la sesión plenaria número 468, realizada en Guayaquil, se aprobó la creación de la comisión ocasional denominada Ampetra, de iniciativa del presidente del Legislativo José Serrano, para poder conocer mejor este caso y desde la Asamblea Nacional tomar las medidas correspondientes. Según Karina Arteaga, integrante de dicha mesa, no permitirán que sigan ocurriendo este tipo de actos que atentan contra la niñez y que afecta la confianza en los maestros dignos y en las instituciones educativas en general. Un tema de prevención en estas instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, y que también podamos revisar cómo se están contratando nuestros maestros, qué está pasando con ellos, qué es lo que se ha venido viviendo en estos momentos. Durante las reuniones que ha tenido la comisión se ha establecido una agenda de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y a la par se investigarán dos denuncias más. Una que centra la atención en el caso denominado Principito, que se relaciona con el abuso perpetrado por un profesor a un niño del colegio La Condamine, también de Quito, y el otro caso contra 10 niños, esta vez en Santo Domingo de Los Áchilas. Otra de las comisiones que también se conformó durante lo que va de este nuevo periodo legislativo es la que tratará el proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, el cual será una fusión entre la propuesta del Ejecutivo y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea. Mónica Alemán es presidente de dicha comisión. Tenemos el sujeto de protección de la ley que es mujeres, tenemos el objeto de la ley que es prevenir y erradicar la violencia. Alemán también agregó que la implementación de dicha mesa se da luego de que a inicios de este año se evidenció una alza en las cifras sobre delitos de femicidios. Son 107 casos de femicidio reportados en lo que va del año, el 85% de estos casos reportados pues ocasionados por parejas o exparejas y el otro porcentaje pues imagínese usted por personas que rodean pues los ámbitos en que ésta se desarrolla. Según el colectivo Ciudadanos Geografía Crítica, las provincias más pobladas son también en las que se registra una mayor tasa de asesinatos de mujeres. Guayas, cuya capital es la ciudad costera Guayaquil y Pichincha, con su capital Quito, presentan 21 y 20 femicidios en lo que va del año respectivamente, seguidas de Manaví con 12 casos, Azuay con 8 y Los Ríos con 7. Mientras que las provincias amazónicas de Zamora y Napo, así como las andinas de Bolívar, Cañar e Inbabura, registran apenas un caso de femicidio en cada una. Cabe mencionar que el presidente de la Asamblea, José Serrano, se comprometió a trabajar en el proyecto de ley para que su segundo debate se dé antes del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Posteriormente, otra de las mesas ocasionales que se incorporó al trabajo de los legisladores es la Comisión para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual se sustentó a través de una resolución para prevenir, controlar y sancionar los accidentes de tránsito adoptada por unanimidad en el Pleno el 15 de agosto pasado. La creación de la misma, según la asambleísta Elizabeth Cabezas, fue por la cantidad de accidentes de tránsito registrados en el mes de julio que conllevó a la muerte de varios ciudadanos. Recordaremos que hubieron dos o tres accidentes a seguidilla, que en el uno murieron 18 personas, en el otro murieron 12, en el otro fallecieron 5. La legisladora Cabezas agregó que la mesa se encargará de dar seguimiento para que se cumpla la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que manda que se conforme un Consejo Consultivo. Que este se convierta en un veedor de las actividades que vienen desarrollándose de las instituciones llamadas a controlar el tema de tránsito y transporte, como son ANT fundamentalmente. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, a la fecha existen alrededor de 14.000 siniestros de tránsito, que han dejado como saldo 1.011 fallecidos. Otro tema que se fortalecerá a través de esta comisión tiene que ver con la educación y prevención. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión.